Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien, 18 de octubre del 2023, es miércoles, son las cinco y media de la mañana, y ya nos sorprendió la SEP, ya llegaron, ya están aquí las orientaciones para la segunda sesión ordinaria de nuestro consejo técnico escolar, porque ya tenemos que prepararlo, debido a que ya es la próxima semana. Va a ser el 27 de octubre, el viernes, y vienen varios insumos, pero acabamos de ver, ahora sí, la SEP ya entendió, que obviamente no puede hacer orientaciones por nivel, si al final vas a hablar de lo mismo, y solamente sacaron dos orientaciones específicas, las de educación inicial, que obviamente ya tienen su programa, y las de educación preescolar, primaria y secundaria. Ya se englobaron otra vez, ya vieron que no pueden trabajar, ¿no? De, este, de diferentes materiales, además de que se deben de poner de acuerdo, y luego entre ellos mismos ni siquiera se ponen de acuerdo, que eso es lo más incongruente que encontramos. Vamos a tener de insumos el plan de estudio, el acuerdo número 0708, que es de el programa sintético de la fase 1, el acuerdo número 080823, que son los programas sintéticos de la fase 2 a la 6, un documento que nos habla de la integración curricular. Esto va específicamente para secundaria, porque recordemos que en secundaria tenemos un periodo lectivo que va sobre integración curricular, no es una disciplina, no es una materia, una asignatura, no, no lo es, pero tiene, o debe tener ciertos elementos clave. Por fin, vamos a hablar de barreras para el aprendizaje y la participación, viene una infografía y las estrategias para identificar las barreras. Viene un libro sin recetas para la maestra y el maestro de la fase 4, en esta ocasión vamos a leer la fase 4, y libros de texto, tanto de la fase 3, 4, 5 y 6, ¿no? Esos son los insumos que vienen. Vámonos con esta presentación, este documento, que son las orientaciones para ver de qué trata, son 11 hojitas, así que vamos a dar lectura a ello para saber qué se viene en este consejo técnico. Presentación. Estimadas maestras, estimados maestros, la transformación educativa apuesta por una escuela que forme niñas, niños y adolescentes felices, capaces de participar críticamente en la construcción social de su entorno y de tomar decisiones que beneficien sus vidas y las de los demás, algo que marcaba el plan de estudio, ¿no?, de tener alumnos felices. En esta perspectiva, las alumnas y los alumnos comparten los saberes y conocimientos que se abordan en el espacio escolar y lo relacionan con prácticas, sentidos, costumbres y valores que provienen de su vida cotidiana, en vínculo con su historia personal y la posibilidad de transformarla. Apropiarse de la nueva propuesta curricular implica reconocer a la escuela como un espacio en el que se construyen relaciones pedagógicas que impactan en la vida cotidiana de las y los estudiantes, de sus familias y de las profesoras y los profesores. Para ello, es fundamental la reflexión desde una perspectiva crítica que privilegie a la comunidad e invite a observar a detalle el día a día de sus integrantes. En el diálogo y la reflexión sobre la vida cotidiana de las personas de la comunidad, al compartir sus percepciones e interpretaciones acerca de la realidad, seguramente encontrarán elementos para avanzar en la planeación didáctica y el diseño por proyectos. Sigamos en el camino de la transformación educativa para garantizar el derecho humano a la educación de todas las personas, en el respeto de la dignidad humana, para el desarrollo pleno de las capacidades de las personas, en la búsqueda de la excelencia y la mejora continua, y en el reconocimiento de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo. Desde un currículo participativo y con la autonomía profesional de las maestras y los maestros, el cambio verdadero es posible. Eso es todo, la agenda de trabajo ya la conocíamos, porque en la sesión anterior ya nos distribuyeron que vamos a hacer sesión por sesión. En esta segunda sesión ordinario del Consejo Técnico Escolar y del Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, se propone abordar los siguientes temas. El primero, proyectos educativos y vida cotidiana, la nueva escuela mexicana y el cambio de época. El segundo, ajuste a la planeación didáctica y los proyectos en desarrollo. Y el tercero, gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. Es todo. ¿Cuáles van a ser nuestros propósitos? El general, sistematizar la práctica docente y valorar la planeación didáctica como ejercicio de formación continua en la implementación del Plan de Estudio 2022 con la finalidad de avanzar en la transformación educativa y social sustentada en el humanismo mexicano, el derecho humano a la educación y la justicia social. Propósitos específicos. Valorar y dar seguimiento al programa analítico, a la planeación didáctica y, en su caso, al uso de los libros de texto gratuitos o materiales educativos en el marco del Plan de Estudio 2022 como elementos desde los cuales las maestras y los maestros transforman su práctica docente y desarrollan su pensamiento crítico. Profundizar en aspectos teórico-metodológicos del Plan de Estudio 2022 y los programas de estudio de las fases 1 a las 6 en la articulación de sus elementos centrales para promover la formación situada de las y los docentes y dar causa a la gestión escolar con base en las problemáticas específicas de cada plantel. Bien, de manera general, pues, o como introducción, si nos van a pedir ver y comentar el video de la Secretaria de Educación, que va a seguir sacando videos, Y dice aquí, En la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes abordaron el carácter interdisciplinario del Plan de Estudio 2022 como uno de los elementos estructurales para promover una formación integral basada en situar los procesos formativos en los contextos en los que aprenden las y los estudiantes y enseñan las profesoras y los profesores. Para enlazar los contenidos de las sesiones y dar continuidad a la transformación de la práctica, se les sugiere observar y comentar el video Currículum Nueva Escuela Mexicana Integración Curricular, fragmento de una charla entre la doctora Ana Laura Gallardo y el maestro Héctor Moreno. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver, que es parte de los insumos, para ya después entrar de lleno con las orientaciones o con lo que vamos a hacer en este Consejo Técnico, que eso lo vamos a dejar para un próximo video, una vez que te comparta las presentaciones y que podamos tener material adicional en este Consejo Técnico Escolar. Bien, pues bueno, ahí está, esto es lo que vamos a utilizar, este es el único video que viene para esta sesión, obviamente falta el de la Secretaría de Educación, y en esta presentación que viene sobre los materiales, nos agregan elementos que no estaban en la presentación de las orientaciones. Por ejemplo, para ello, en esta segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, se les invita a reflexionar sobre la vida cotidiana de la comunidad y a dirigir la atención a la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación. En esta ocasión se elaboraron dos documentos de orientaciones, el primero dirigido a Educación Inicial y el segundo a las escuelas de Educación Preescolar Primaria y Secundaria. Para los Centros de Atención Múltiple, CAM, se sugiere utilizar las orientaciones que correspondan a o los niveles educativos que atienden. Como parte de los insumos de esta sesión, las secundarias generales y técnicas contarán con el documento Integración Curricular, que ofrece orientaciones para el trabajo de este espacio curricular. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico. Este documento, que la verdad está cortito, tiene seis hojas y quitamos la portada, y la última son cuatro, nos habla sobre aspectos importantes sobre la integración curricular, porque sí, en secundaria, a los maestros de secundaria nos está costando un poquito de trabajo entender en especial qué quieren, qué quieren sobre este espacio, qué voy a hacer, y algunos lo están haciendo como clase adicional, como una extensión de mi disciplina, dependiendo obviamente de la disciplina que des, como una extensión más. Vean nada más este pequeño fragmento sobre la integración curricular. En la educación secundaria, la integración curricular también se concibe como un espacio formativo que tiene un periodo lectivo semanal en la jornada escolar para cada uno de los tres grados y al que no se le asigna una calificación. En este espacio, entonces, la o el docente titular de integración curricular deberá poner en práctica los principios de la filosofía educativa que impulsa la nueva escuela mexicana para propiciar el diálogo interdisciplinario, la problematización de la realidad y la profundización en los procesos de desarrollo de aprendizaje. Esto lo realizará en el contexto del desarrollo de los proyectos que se estén trabajando por asignatura, grupo, grado y escuela para contribuir al avance y la profundización de saberes y conocimientos que se hayan decidido trabajar en el colectivo docente. Rápidamente, de hecho, nos lo explicaron ayer que fui a una actualización. Lo que se espera de integración curricular es que el docente sepa qué están haciendo las demás disciplinas o los proyectos que se están llevando a cabo para ahí tratar de apoyar a los estudiantes. Pero el detalle en secundaria es que quien cubre esta hora es aquel que le sobran horas. Entonces, tenemos docentes que tienen, por ejemplo, ocho horas de integración curricular. Y pues, ocho horas con diferentes grupos, con diferentes grados, se complica más la situación para solamente un periodo lectivo. Está complejo el tema de la integración curricular, en especial en secundaria, y es por eso que algunos lo ven como una extensión adicional a su disciplina. Pero bueno, como se los he dicho, estamos en fase piloto, todas las escuelas a nivel nacional, todos estamos aprendiendo en conjunto, así que vamos a seguir aprendiendo para que se cometan los errores, porque al final también del error se aprende, se cometan los errores en este ciclo escolar, y el próximo, pues ya se cometan menos. Perfecto, pues hasta aquí la información del día de hoy. En la descripción les dejo la liga que los lleva directamente a los materiales para que ustedes ya lo tengan de manera directa, ok, no se los compartan por otro lado, sino de manera directa puedan tener los materiales. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Tenemos un canal de WhatsApp donde más fácil puedes compartir los videos de un grupo a otro. Aquí tienes el código, y si no, en la descripción también te dejo la liga directa. Cuídense mucho, excelente miércoles, y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho, bye. Gracias. 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 Gracias.